¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Aquí en Acor en una nueva aventura de un juego de Netflix, Death's Door. Aparentemente, vamos a empezar de nuevo, ¿no? Aparentemente somos un cuervo que va en busca de una venganza. Aparentemente, por lo que leí, si no, no lo descargo. Pero aún más hay que llevar poquito realmente, porque no tengo ni idea. Llegamos al cuarto de la comisión de ciega. Fin del trayecto. Ah, ya terminé en un juego. Increíble. ¿Por qué se ve blanquineros? Mira, para moverme... ¡Oh! Pero qué distinguido. ¿Y esto para qué? No sé. ¿Y esto? Ah, ahí está. ¡Caramba! Está demasiado cool. Tenía dejas. Hace rato que nos vamos a ir. No puedo meter eso. No, ¿verdad? No se ve tan nítido el cuervito como me gustaría. ¿Y esto para qué? Ah, mira, puedo hablar. Ah, este es para hablar. No tengo almas. No tengo cosillas relucientes. No tengo preocupaciones. ¡Ay, Dios mío! No tengo nada. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Qué huevón soy! A ver, ¿qué hay por aquí? Nada de aquí, por aquí, nada del otro mundo. Esto es como una tabernita, tú súper linda. Pero el estilo así blanco y negro y que ciertas cosas tengan iluminación me gusta bastante. ¿Qué por aquí? Examinar. Taquilla cerrada. Hacer reparar una tubería rota. Volver dentro de tres... Ah, bueno, está bien. Dentro de tres o cuatro años, ¿no? Bueno, pero tengo el gobierno en mi país, porque... No va a tardar tanto en regreso, ¿pá? Volver por una tubería. Si puedes pasar, circula, amigo. Perdón. Bueno, no sé. Supuestamente... Sala de las Puertas. Cuarta General de la Comisión de la Ciega. Marico, ¿de qué? Demasiados caminos. Ok, ¿qué para hablar? Más vale que te pongas en marcha, no querrás llegar tarde, ¿verdad? Y yo, no. Bueno, no. Aparentemente no podemos pasar para allá. ¿Y para acá qué hay? Ah, ¿cómo que ya llegué? Vicente, el general. Vaya, vaya, vaya. Mira quién se ha presentado a trabajar. No te llevarás la oruga. Porque soy el pájaro que madruga. ¡Ay! En fin. Es tu día de suerte. En realidad sí que hay un alma que puede cegar. Y no un alma cualquiera. Un alma de gigante. Piensa en la comisión que te llevarás. Que somos unos cazadores de alma. Espero que no hayas olvidado tu entrenamiento. Estate de alerta que las almas gigantes suelen dar mucho más guerra. Activo... Te activo una puerta. Mariki, ¿y este mundo tan disperso que onda? Ah, ¿y cómo se oye? Con un arma de este tamaño hasta podrías tomarte un tiempo libre. Pero recuerda... Tu puerta se mantendrá abierta hasta que vuelvas con tu arma de sin nada. Ah, ya, espérate. Mientras tu puerta... Mientras tu puerta esté abierta serás mortal y envejezarás. Envejezar... Enveje... Así que acaba rápido. Yo soy bueno acabando rápido. Cegar armas para activar las puertas para que podamos cegar más armas. Y el ciclo se repite eternamente. Es de la coge. En fin, ponte allí y ten cuidado. Si te mueres será un montón de papeleo y no tengo tiempo para eso. Tremendo jefe. ¿Por qué todas las cosas serán así? Tu puerta está en la plataforma principal andando. Ah, mira, por aquí. ¿Y esta persona? ¿Puedo hablar con esta persona? Agatha, la mecanógrafa. Caray, cómo me gusta teclear. Estaría así todo el día. Tecleame este rol y tranco mujer. Darwin, el guardia de la cámara. No tengo opiniones contra los Darwin, pero que estés durmiendo no... Habla mucho de ti. A ver... Esto por aquí... Por aquí... Por ahí está la puertica, ¿no? Entrar. Bueno, mi primera aventura es como un cazador de almas. Ah, mira, aquí sí tiene un color. Qué épico. A ver... La arbolea de los espíritus. Ok. Cha, cha, cha. La risa como suena. Qué épico todo esto. No, daré por pegar esa vaina. ¿Y aquí qué hay? Claro, está más como en el entrenamiento previo a todo esto. Ah, ¿y aquí cómo hago? Ah, sí. Pues no. Hagamos con una flecha de aquí arriba, ¿verdad? Sí. Era demasiado obvio. Demasiado obvio para que no fuera así. Cargando. Increíble. Increíble. ¿Y aquí qué puedo hacer aquí? Aquí también. Ah, este puede volver porque el camino está por aquí. Ah, mira, este es el... El alma de gigante. Darío, aquí. Espíritu del bosque demoníaco. Maka-ame. Prácticamente. Mira, ve que hay guayas. ¿Cómo se ve a nadie de estas personas? Porque no me dice nada, ¿eh? Ya, ve que hay que recuperar aquí arriba. Y no, no, no. Pa' nada. Algo que se ve a nadie. Lo he mirado. Es una cosa. Este ritmo se va en la rim, mira como el pájaro A la madre, me noquearon ¿Todo fue una trampa o qué coño madre? Mira, mató un pájaro que no estaba haciendo nada mal Ya te ha quedado un montón de ceticos conmigo Váyanse para una mierda Entrar Uy A ver, a ver, a ver Cementerio perdido, región prohibida Marcadme de nuevo ¿Será que una persona me robó? Otro cazador de armas me robó Me tiene como pinta de eso Me tiene como pinta de eso A ver, que por aquí, mira Que hallaría el marico y el cerro de pájaro Ay, marico, este juego tiene demasiado chinazo A ver, por aquí puedo subir Sí, por aquí puedo subir Pero aquí hay una puertica No, viste Si algo me enseñan a mí los juegos de toda la vida Es que siempre hay que caminar todo Y que hay aquí, recoger Ajá, viste Has conseguido una semilla de vida Si plantas una de estas en una meseta verde Obtendrás fruta del alma Que puedes conseguir por recuperar tu salud Ah, ok O sea, muy complicada la cuestión, ¿no? Pero, pero cool A ver, subimos por aquí ¿Sabes que el jueguito tiene una vena muy curiosa? Que aparentemente son como un cuervo, ¿no? Y mi apellido Mi apellido Para los que no saben Que es corredor El escudo es un cuervo Son cinco cuervos Y de verdad que me siento súper identificado Dicen que los cuervos son buenos recordando caras Y realmente Yo soy bueno recordando caras O sea, yo puedo haber visto a una persona dos veces O una vez Y la tengo marcada para hacer por mi vida Dígame los malados que me han robado Nunca me había oído de ella Ah, mira, puedo matar a estos bichos Qué increíble ¿Y por acá puedo entrar? Abre Abre esta puerta Hace falta una llave Ah Nomás, ¿qué me dijiste? Si no me dices, no me di cuenta ¿Para acá qué hay? Ver A la cima Madre, pero siento que hay demasiadas vainas aquí, ¿no? Ah, mira, será esta una maceta A ver Has conseguido la masa de energía de arma La energía de arma puede emplear en la sala de las puertas O en mejoras de tus cegadores A ver Inventario No tengo Ah, mira Armas Espada de cegador Cosas relucientes Y opciones Opciones, todo tranquilo Todo tranquilo Ah, qué interesante Interesante, la verdad Coño, ya Qué interesante, la verdad Baja, vamos a bajar Porque creo que por aquí hay cositas Ah, mira, activación Puedo entrar a esa puerta Ah, mira, sí Marico, siento que hay demasiadas vainas en el juego Siento que sea Cementero perdido Cuervecillo Estoy sintiendo que estoy usando energía de arma Vea aquí Y poder agente cambia esas armas Por una ayuda en el combate Oh, pero qué distinguido El Darwin El Charles Darwin De los cueros me quiere ayudar Hola, Agatha Oh, 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 oh Mi querido Mi querida Es cuidada florecilla Parece que has metido bien la pata Con esta última medicina No te preocupes Que yo te regalo el tema del papeler Hi, hi, hi Para esto me hará faltas Formulares suplementarias Es mi día de suerte Te falta un buen suplementario De la bienvenida a la cámara de las almas Ok, la herramienta de las almas hace rato Esto para que sepa Que no pasa nada Quieran a meter todas las aisladas en combate Mira, sí Fuerza Destreza Celeridad Magia Ok, fuerza Creo que se sabe que es una fuerza, ¿no? La capacidad del cegador De blandir armas cuerpo a cuerpo Al subir esto El daño influido Ok, está bien Destreza La capacidad del cegador Para atacar Con velocidad y precisión Celeridad La velocidad Y elegancia En el movimiento Esto otorga Mayor velocidad básica Y esquivas más rápido En tiempo de recuperación Menor Y a tres esquivas Ok Magia Ah, poderes mágicos Ah, lo que tengo son 200 Ok, ahorita no puedo hacer nada Esto porque no tengo suficiente Y este pana Seguro me va regañar, ¿verdad? Bueno Que has perdido el arma que tenías Hacienda Es precisamente lo que no tenía que ocurrir Bueno Pues vuelve ahí Y no regreses hasta haberla encontrado Sí, va, bro Ah, mira Aquí tengo otra persona Otro cuervo ¿Va a hablar? Banger El cegador Uf Has perdido nada más y nada Qué chungo, amigo Esto ha estado muy tranquilo En los últimos años Por los avances de la medicina O algo Supongo que rabia Necesitamos una nueva plaga O me voy a quedar sin blanca No entendí muy bien Debe ser alguna cosa Entre cuervos Vamos al cementerio perdido O aquí Vamos a la golea de los espíritus No, a ver qué coño Madero fue lo que pasó A la golea de los espíritus O sea, yo vine por aquí Y aquí voy Al cementerio Mira, si aquí caigo El cementerio de nuevo Cementerio perdido Región prohibida Y de posiciones Región prohibida O sea, ni siquiera Yo tengo permitido Estar aquí O sea, la gente sabrá Que yo estoy aquí A todas estas Verga, de verdad Que el jueguito A nivel estético Me gusta mucho Se ve súper lindo No es la gran cosa visual Pero creo que está cool Para serles sinceros Eh Y como también Tiene demasiado tiempo Que no jugaba Un jueguito De esta modalidad Así como de Aventura Me parece Me parece súper épico A ver si puedo capturar algo más Ah, mira Por aquí hay una puerta Vamos a entrar Esta práctica Ah, mira otra arma ¿Qué hay aquí? Hay de acá Vamos a subir aquí A ver qué puedo descubrir aquí O sea, ya en teoría No debería pegar esos bichos Simplemente les pego Porque soy una lacra Camisito bro Wii Me ha matado este múltipo Wii A ver, a ver Por aquí Todo tranquilo Todo tranquilo Por aquí Por aquí todo tranquilo Aquí se me hizo daño Ay papá Si te pones a pelar conmigo Te peleé contigo Ah, mira Me aperturaron esto Porque me entregó Genial Genial Este por aquí Eliminado Y por aquí Ah, mira Plantar la semilla Genial Consumir Ah, interesante Interesante Muy interesante Oye, mira Este combo Que me dan Se aquí Epa Me Me atacó Este bicho Brutal 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 El combito De espada Recojar ¿Qué es esto? Ah, la puerta La llave De la puerta De mierda Que tenía que buscar Hacer ratico Que dije A ver ¿Era esta? No No, no era esta Era una puerta Perdona, eso Para que haya algo Tenía pinta Lo que sí creo Que voy a mejorar Sin duda alguna Es el tema De la velocidad Porque si lo siento Como un pelín lento Pero es un tema De interacción También Pues entonces Para que se haga Más rapidito El juego Ay Me tremendo Casi Compadre Para que se me pegó Me cuesta Hacerlo Del disparo De De ¿Cómo se llama? De la flecha Es que Los bichos Son súper rápido O sea ¿Sabes qué jugo Me gustaría jugar? Uno de samuráis Ahorita que lo pienso Buenísimo Ese tiro ahí El franco tirado Atacando Pa Este bichos Es súper tonto O sea Este que me voy a atacar A mi En modo En modo Modo bola Eliminado A ver A ver Vente para acá Los dos eliminados Genial Ok Ok Epa Vale Oale Merga Esa última Esa última Inversión Tuvo bueno Así como Como un cámara lenta Mira por aquí Y algo Si algo he aprendido Ah es que Tenías que investigar Todo lo que puedas En un lugar Pero tremenda Cañaza que me dio Ahorita Este hecho loco Aquí ¿Qué se puede hacer aquí? Aquí falta una escalera Ya se nota Que falta una escalera Está por ahí También el sonido Del jueguito Está muy lindo ¿Eh? Sé que decirlo Aquí no puedo hacer nada No tengo mucha vida Eso se me preocupa Por aquí Nada de otro mundo Nada de otro mundo Nada de otro mundo Nada de otro mundo Por aquí Nada de otro mundo Por aquí Ajá Llegué Una interacción Este ojo El sepultero Ah Un cegador Se acabó mi tiempo En este mundo Bueno Esto Vaya Pero aún Disculpa Podría atacar Con más fuerza Mestre Este bicho Se debe ser Sí Ah Aquí viene Un super ataque No Sigo aquí Vivito Y si Puedas Con tomar Carrerilla Ah Perdona No es culpa tuya Les pasa a todos Me temo que tengo La carga De una vida eterna No me lo explico Y mira que llevo Años buscando La respuesta Me llamo Estoy Soy el guardián De las tumbas Verga me da la diablacina Pero es para meter emoción De las tumbas De esta montaña sagrada Ah Y si por casual Vuelves a sentirte Con fuerzas No dudes En intentar Matarme otra vez Si va bro Lo que tu digas A ver que hay por aquí Aquí ya es un guardián De la puerta Un protector De los orden Y un hogar De armas Descarreguladas Alto protector Porque no puede matar Será que hay un momento Cuando yo tenga Mejores estadísticas De poder Literal clavar la espada O sea O sea O sea Yo me refiero a O sea Verga Este guardián Amplio Marisco Este juego es eterno Que mierda Que hay aquí Ah El marinero varado Como que el marinero Aquí falta una escalera Pero ya no puedo ir Me da la idea Que hay lugares Donde obviamente No puedo ir Y no me dicen nada Mira que me toca entrar A disparar Buena madre No 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 Muerte Mori No puede ser Mori ¿De dónde? ¿De dónde? Ay Aparecí medio lejito No Choloco Ok Vamos a disparar Esto por aquí Ah Ya puedo entrar Por aquí Genial Epa Marico Es que si Si pega O sea Todo que Ya la manera Es que no No me haga daño Ese bicho Al Alto King Aquí Pero me hizo daño Toda manera De buscar La medicina Que creo que está aquí Consumir Genial 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 ¿Sabes qué me recuerdo Este jueguito Príncipe de Perseo Por el tema La aventura Tiene esa vibra Linda Aventures Está aquí Por aquí Por aquí Creo que hay Las escuelas eternas Aparentemente Recuerda Me he metido Por aquí No Pero vamos a ver Ajá Mira donde Fui a parar Una huevona Alta vuelta Sin sentido Que acabo de hacer ¿Qué la di? Realmente No había Caído en cuenta De esto Por aquí A ver A ver A ver A ver Ajá Ya por aquí Pasé Que fue El mega combate Ok Ok Voy por aquí Para lo del panel Ah bueno No me Ok No De aquel lado Creo que no había No había Ajá Yo puedo hablar contigo ¿Qué cosa? Hola No Seguro Que Toda Tu aventura Y se Uca La respuesta A mi propio dilema ¿Por qué no puedo morir? Hace mucho tiempo Perdí un amigo Muy querido Y lo enterré A la luz de la luna Desde aquel día Ha sido como si me faltara Una parte de mi ser Me pregunto Si algún día Volveré a sentir Completo A la mejor Nada de tu amigo Sino en la borde De tu vida En la borde De tu vida Se puede presentar En forma de amigo Y tú no te das a cuenta Para pensar Un momento aquí Pensador Pero así La vida De caprichosa A veces buena A veces Con los rosas En la vida ¿Para dónde quedamos? Para acá abajo ¿No? Ajá Para acá Sí que tuve que hacer Esta aquí La ciba Recoger esta Para allá No puedo pasar O sea Esto fue medio A medio El pedo Venimos para casa Yo acá Morí aquí Por tonto Así 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 Bueno Recoger La vaina Esta De la frutica Esta Que tenga sentido A ver Que aquí A la cima Ok A la cima A la cima Entonces Si tú me dices Que es a la cima Es a la cima Ah mira Verdad Que estética Más linda Hacia la palanca Oh amigo ¿Y qué para acá? Siento que Hay demasiadas cosas Ah mira ¿Será que esto lo puedo? Parece que se podía romper Tipo Como una mega Mega Esto es raro Ese Ese Bicho Es súper raro Casi Casi Me quita vida Un tonto A ver A ver A ver Por aquí Sin más cositas Aparentemente Me pregunto Si esas vidas Que Estas Acos Que a ti Asesinando Me da a mí Este Poder Poder No Puntos Amina Ah Es de que Amor Que no se puede hacer nada Aquí tampoco Marico Este cementerio Es súper grande Primera Es que veo un cementerio Tan grande En mi vida Lo viven súper en serio O sea Es demasiado grande Este cementerio Es demasiadas vainas Siento que nada Termina este fuego nunca Genial 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 Lo que hace más habilidoso Con la combinación de flecha y espada Pero ahí voy Mira aquí Puedo plantar esa Pero no voy a plantar aquí Porque no tiene sentido Que lo haga Ah mira La puerta Genial Ah mira Mierda Se ve Chúpalo Mierda 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 Van a aparecer bichitos Mod espadachín Activado Genial Mod espadachín Y lanza una flecha Marico Estoy todo loco ya Marico Uy No Pero tú no se dejas Ahí Planta la semilla Consume la semilla Ok Buena madre Calle esa flecha Donde va a aparecer Donde va a aparecer Aquí está Aquí está Aquí está Ok Ok Buena madre Mierda Cómo me puede pegar Esa persona Marico Es en serio Cuando aparece El bicho Esta Aquí está Porque hay dos De él Porque hay dos De repente Lo maté No Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Se pita Genial Es aquí De aquí Genial Es aquí De aquí Genial Metéle 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 Epa Ole Donde me pegó Este bicho aquí Este también Oh Distort Finished Bien Genial Y el que maté El monstruo que maté No me dio nada En serio Eh No me dio nada No puede ser Pensé que Mirada Que sea un alma O algo así Un fiasgo Era un fiasgo Peter Parker Marico Me acabo de enfrentar A un mini jefe Y no me dio nada No me esperaba Eso en absoluto A ver Esta palanquita Ajá Aquí voy a hablar Con este palo ¿No? En teoría Si no No Es mucho camino Para allá Mejor no Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Vamos a ir Un solo camino Para no debiarnos tanto Porque ya estoy Yendo Estoy yendo En círculos Por aquí Qué gran cuervo Por Dios Ah Con buena Madre Marico Me tengo que enfrentar Un castillo Ahora Guardián De la puerta El coño Es su madre Marico Qué clase De coheten Interestelar Este Marico Vite El ron Y eso Que me No hermano Como yo Muerte Instantánea O sea El tipo El primer Coño Eso creo Que me Ojo Agoniado Y el segundo Creo que con el segundo Lo que hizo Fue respirarme Muy duro En la nuca Que un alto Trancazo Que me dio Vamos a ir Rápido Hacia allá Directamente Vamos a ver Esto Si me da Como 421 A ver 423 Creo que si me da punticos Por eliminar Personas Creo A ver Si Por uno O sea A medida que vaya yo eliminando Me da más Ok Marico No me tengo que dejar Pegar En la dirilla Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Genial Ese combito Me gustó Aquí avanzamos Directamente Al objetivo Ok Listo Vamos directo Al objetivo Un poquito Menos de vida Pero Lo que no me gusta Es que no tengo Uy Lo que no me gusta Es que no tengo Como Ah Es que me pegue Como La tiene Como en el medio No Creo que no me pegue Lo que no me gusta Es que no veo Cuál es la vida De la persona ¿Sabes? Mierda Marico Sacó ¿Qué clase De guardia De la puerta Es este? Este bicho Es una nave Star Wars Mierda 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 En el medio Es en el medio La clave es en el medio La clave es en el medio Para Para ganar Este bicho La clave es en el medio Ok Se va Se va a hacer loco Disparándome Uy Uy Ya está a punto Ya está a punto Y yo Tope A guiarlo Ah es que no tengo Más flechas Ok Cuerpo Cuerpo Javi Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo destruí El guardián de la puerta Fue eliminado Genial El cuerpo más arrecho del universo Soy yo Ajá Queda aquí para leer A las ruinas abandonadas No Para allá no Voy para A la cima Si voy a la cima Marico Que loco Lo de El Guardián ese De verdad que no me lo esperaba En los cerutos Pero El diseño tuve Genial Hay que admitir Que el diseño tuve Más increíble De ese guardiáncito Ok Por aquí Acción a la palanca Ah Se activó Esta Pártica Parece para retroceder Pero no voy a retroceder Voy a seguir adelante A ver que consigo Más adelante Mira Hay ahí como un orbe Aunque no tengo ni idea Cómo va a llegar A ese orbe Lo puedo hacer De eso Ah mira Esto está genial Plantar semillas Y consumir semillas Genial Esto sí lo necesitaba Pero de lleno Porque si En algún momento Llego a enfrentarme A otra persona No puedo agarrar Esa llave Por alguna razón En algún momento Tenía que enfrentarme A otra A otro guardián Ah mira Esto está sellado aquí Ok Hay que avanzar Hacia el otro lado Entonces Ajá Como le decía En algún momento Tenía que enfrentarme A otra persona De verdad que sí Me debe ser Muy complicado Mira El super ¿Cómo se llama? Será este No Este necesito Este Tiene que ser Darwin Hola hijo mío Hola Cuervo Gris Se llama Terminado nombre Ah Hola Polluelo Como el tío Airo Perdónalo Del golpe en la cabeza Pero es que necesitaba Esa arma Este fue el becerro Que me robó Verás Yo fui cegador Igual que tú Hace años El arma que me hacinado Se me escapó Tengo muchos meses En localizarla aquí Al llegar descubrí Que de algún modo El arma había cruzado Esta puerta Inconcebible ¿Sabes dónde estamos Polluelo? Eh bueno En el cementerio ¿No? Decía que era el cementerio Ay caray La puerta De la muerte Dejo que Dios mío El punto final De todo lo que vive Yo creía Que solo era una leyenda Como sabes Todas las puertas Funcionan Con la energía De las almas Tal vez Con una cantidad De energía Descomunal Incluso esto Podría forzar Por desgracia No fue sucediente Con el arma Que te robé Se me robaste en vano Me estás diciendo Me tuvimos que ahora Nuestros destinos Están entrelazados Por lluelo Pues al estar Tu misión completa Tu muerte Ahora es inevitable Sin el arma Que ahora reside Tras esta puerta Estás atrapado Igual que yo Sin embargo Puede que La fortuna Aún no sonría Esta tierra Maldita Está oculta Está oculta A los cegadores Al margen Coño Me está complicado Leer Al margen De algún modo De las leyes De naturaleza Aquelas criaturas Tienen potencial De vivir mucho más Allá de lo que Correspondería Haciéndose cada vez Más grandes Y poderosos Ok Cede tres seres Así en estas islas Cuya elegía De arma combinada Podría darnos El poder Para abrir esta puerta Ok Al norte vive La vieja bruja Obsesionada Con escapar De las garras De la muerte Más allá Del bosque Del este Un rey Autoproclamado Gobierna En las Ruinas De la catedral No sé qué vaina Y en el alto De la montaña Al oeste Hay una bestiada Incalculable Primaria Y fiera Que nada Necesita Ni desea Siento Que deberás Haberte metido Siento Deberás Haberte metido En este polluelo Pero mi edad Avanzada Mi cuerpo Se fatiga Ahora tú Eliges tu camino Puedes aventurarte En lo desconocido Y cegar Esas almas De gigantes O bien Optar Por no hacer nada Y sufrir El mismo destino Que este viejo idiota Ay no No puedo elegir O no te puedo No te puedo No te puedo asesinar ¿Quieres que te aconsegue Sobre a dónde ir ahora? Bueno sí Me puedes decir Te sugiero que vayas Al norte Allí vi una bruja Asesinada Con escapar de la muerte Ok 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 Y esto no lo puedo abrir Evidentemente Bueno Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Por este primer episodio Vamos a dejarlo aquí Con el Con el Con el viejo De la Con el cuervo gris Creo que por una primera introducción Estuvo muy 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 cool Me gusta mucho La dinámica del juego Sé que hay muchas cosas Por mejorar Porque el juego se ve Que tiene demasiados Sistemas propios De Mejorabilidades Y nos enfrentamos A qué fue A un hechicero Nos enfrentamos A un pulpo Nos enfrentamos A un hechicero Y al Y al castillo Este Intergalate Tres Tres Si no Fueron tres Ya estoy todo loco Pero si Tres Digamos tres enemigos O tres jefes Super cool Super cool Tres enemigos Super cool Entonces si eso fue Los enemigos básicos Imagínense Cuando nos toque Realmente contra Estos jefes Que son La bruja El rey Y la bestia Va a estar interesante Va a estar muy muy interesante Pero bueno La he bajado por aquí En esta primera Nuestra primera parte Y nos vemos En el próximo El próximo capítulo De The Ardor La puerta La puerta muerta Las puertas Las puertas Las puertas de la muerte ¿Cómo se llama? La llama El Cuervo Así se llama La serie El Cuervo Hakor El Cuervo Coño Te imagínate Esto sería Tremendo personaje De 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 animación ¿No? Tipo Una serie Pero bueno Te llame mucho Les mando Un fuerte beso Un abrazo Y Nos vemos En la próxima